Ya están men, ya están de vuelta, si le no custo verso terapia es la propuesta La protesta viene invadiendo tu fiesta, esencia de antaño con la métrica más fresca Chico despierta, usa tu testa, políticos vienden como las putas macerdas Que no había crisis, te decían los recuerdas, y ahora todo el mundo rula, chico con su cruz a cuestas Dime que llevas a cuestas, te diré como te acuestas, con una hipoteca de estas no se puede vivir bien ¿Qué te apuestas? Una respuesta como esta es la que te hace estar arrepentido Con ganas de fiesta y sin un duro en el bolsillo estás jodido Busca vidas en las calles, sueñan con tener un sueldo, no busco culpables, no señalan un gobierno Solo me defiendo del ataque de los cuervos, pues todos nos apretan con facturas, con impuestos Vivo entre problemas, dime cómo los resuelvo, vivo entre problemas y los llantos son mis textos Me mantengo firme, chico, me mantengo atento, hoy grito que le jodan al que juega con lo nuestro El que juega con lo nuestro está jugando con fuego, la vida de los nuestros no es ningún juego Señor Zapatero, eres un embustero y si Rajoy sabe contar pues que conmigo no cuente Bastante tuvimos ya con Aznar de presidente, por mí que todo reviente y vuelve a empezar de cero Cada uno con lo suyo en África y el mundo entero, persoterapia es lo que me hace ser sincero Como dice el gusto hermano, solo sois esclavos, currando por un sueldo que no da ni pa' tus gastos Sin tiempo para el ocio vas viviendo muerto de asco, pensando en el dinero que te va a robar el banco Ya no estás con los tuyos, solo vives pa'l trabajo, mimando tu contrato sumas horas a destajo Porque perderlo ahora, men, puede ser tu fracaso, solo están seguros políticos en despachos En despachos que pagamos todos, os sentís seguros, nos robáis y pretendéis que nos quedemos mudos Pues podéis estar seguros que al final pagaréis todos, usáis votos como escudos y al final os hacéis ricos de algún modo KMC 2010, vuelven sin perder la esencia, versoterapia es el proyecto que al micro presentan Me desahogo en versos, men, espero que lo entiendas, la calle no perdona, todo tiene consecuencias KMC 2010, vuelven sin perder la esencia, versoterapia es el proyecto que al micro presentan El desahogo es mutuo, men, no sé si lo recuerdas, pues hace mucho tiempo nos unió la buena mierda La calle es la que enseña, men, cómo encajar los golpes, ella es la que decide cuando un niño se hace hombre Ella es la encargada de borrarte cuando sobres y la que da cobijo a los que rondan por la noche Ella es la que enseña, men, que nada es para siempre, ella es la que dobla las rodillas al más fuerte Ella huela a vida y en ocasiones a muerte, welcome to the street, men, espero que haya suerte Bienvenido a la calle, men, tenía ganas de verte, puedes vivir de ella o puede causar tu muerte Pero tú con suerte dejarás tu huella si eres fuerte y si te sigue tu estrella Aprenderás lo que te enseña o puede ser tu condena, así que tú eres el que elige, men Ya te hemos informado, si quieres vivir así has de tener mucho cuidado Así que estate preparado para cualquier problema, ten gente a tu lado que merezca la pena De igual como vistas te tratan cual delincuente, de igual los motivos solo lo hacen pa' humillarte Predican libertad pero te cierran los parques, solo son corruptos pero están pa' vigilarte Así están las calles, men, tienes que acostumbrarte Ahora veo niños que juegan a que son gángster, no entienden de nada pero se creen los grandes No tienen respeto ni por nada ni por nadie El que no respeta a nadie no merece mi respeto Como quieres que me calle si queréis hacer de mi ciudad un gueto Excluyendo a los que no siguen el juego Sin respeto solo avivaréis el fuego que todos tenemos dentro Como me gustaría que todo fuera como antes Rimatas en los parques sin na' que preocuparte Litros con los compadres, a ver quién más roparte Mi barrio lo más grande, mi gente lo más grande Si vienes a joderla la defiendo yo con sangre No somos de guerra si estas pueden evitarse Pero siempre hay seres que no saben comportarse ¿Qué quieres que háganme? No pienso acobardarme No hay por qué ser más que nadie si en verdad somos iguales Hay que saber comportarse y hay normas fundamentales Si el alcohol te sienta mal pues no bebas Puedes acabar fatal por andar con quien no debas Paga siempre lo que debas y ya sabes Ten cuidado con lo que juegas que ya te hemos dado las claves Para que elijas tu destino, utilízala si sabes Y sé siempre clandestino, tú ya sabes Solo depende de ti la elección del buen camino Y cómo acabes, a ti te dan opción Pero a mí no, ya lo sabes KMC 2010, vuelven sin perder la esencia Versoterapia es el proyecto que al micro presentan Me desahogo en versos, me espero que lo entiendas La calle no perdona, todo tiene consecuencias KMC 2010, vuelven sin perder la esencia Versoterapia es el proyecto que al micro presentan El desahogo es mutuo, me no sé si lo recuerdas Pues hace mucho tiempo nos unió la buena mierda